A ver, yo suelo informarme normalmente en redes sociales y sí que hay, yo siento que hay muchísimas fake news, entonces suelo contrastarlo pues mirando varios periódicos, porque yo sé que en redes sociales se publican muchísimas cosas que no son verdad. Y bueno, a ver, me suele costar, porque yo soy muy de creerme todo lo que publican y creo que es difícil al final. Pues yo creo que lo mejor para no tragarte fake news y saber que la información que estás obteniendo es relativamente válida es contrastar varias fuentes y sobre todo varias fuentes que tengan distintas opiniones, porque al final lo que esté en el medio será probablemente lo más cierto, aunque yo la verdad es que tampoco lo hago mucho, pero creo que es la manera de no equivocárselo con ciertas informaciones. Yo la verdad es que en redes sociales no miro mucho, además me he borrado todas las redes sociales y normalmente o contrasto la información, leo mucho el periódico, o sea, me gusta mucho leer El País y la verdad es que en mi casa siempre se me lanzan noticias, o sea, sí que también como ella sí que me creo muchísimas cosas en plan que aparecen en Twitter, en Instagram y la verdad es que para verificarlas o hablo con mis compañeros de periodismo o simplemente leo el periódico. Bueno, pues yo normalmente cuando leo una noticia primero veo de dónde viene la noticia, o sea, de qué periódico viene, luego también leo quién es el que ha citado el artículo e intento contrastarlo buscando otros artículos, a ver si lo que me está contando viene una fuente objetiva y real. Más o menos lo que yo suelo hacer cuando sale una noticia, digamos, de interés público, importante, es contrastarla en fuentes oficiales que supuestamente son fidedignas, periódicos de interés nacional, columnistas, telediarios, etcétera, etcétera. El problema de las fake news es que se hacen virales con mucha facilidad y escondernos detrás de una pantalla y ser anónimos hoy en día por desgracia es muy sencillo. Entonces, bueno, mi recomendación, entre comillas, acudir a fuentes oficiales y hasta que no se publiquen de manera oficial o los afectados lo publiquen de manera oficial, pues si hay algún medio de comunicación que no se percata, es no creer lo que lees. O sea, es un poco como el principio de inocencia, de nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pues nada es verdad hasta que se demuestre que no es mentira. Pues normalmente suelo mirar distintos periódicos o distintos medios, la mayoría de información la encuentro por Twitter o cualquier red social, pero luego sí que es verdad que tampoco te puedes creer cualquier cosa que leas por las redes sociales, o sea que lo mejor es contrastarlo con esa información, que sepas que es más verídica y que puedas saber que es real. Pues yo lo que suelo hacer para contrastar información es mirar diferentes periódicos, diferentes revistas donde he pagado información para ver las diferentes versiones que hay de uno u otro y relacionar eso más o menos. Bueno, pues yo me pongo a buscar información en distintas webs e intento sobre todo ampliar el círculo, o sea, no quedarme solo con una fuente, sino buscar en distintas fuentes y demás.